Más repercusiones luego de la aprobación de la ley en diputados. Ariel Lima, ¿con quién estás? Miriam Bregman, dirigente del Frente de Izquierda. ¿Cómo están evaluando esta sesión? ¿Cómo evaluaron la sanción de la ley que ahora se está discutiendo en particular? Bueno, nosotros la verdad es que tenemos una postura con esta sesión que es atar toda la economía del país al pago de la deuda. De conjunto es eso, incluso el pacto fiscal, toda la discusión que hay. Es cómo se libera a las provincias para que puedan aumentar impuestos y puedan pagar la deuda a la que la llevaron. Sabemos que la política del gobierno de Mauricio Macri fue desastrosa, fue desastrosa en el nivel nacional, fue desastrosa en las distintas administraciones provinciales. El ejemplo de Chubut, que no puede pagar los sueldos. El ejemplo de la provincia de Buenos Aires, la catástrofe que provocó Vidal. Pero que ahora no se busca a esos responsables, sino que se quiere cargar esa deuda para que la pague el pueblo todo. Entonces, por eso el Frente de Izquierda se opuso tan firmemente hoy en la sesión. No votamos esto y vamos a seguir discutiendo que es una deuda ilegal que tiene además que ser investigada. No pueden pagar sin investigar porque acá hay muchos que son impunes y que se favorecieron con este negocio. Te pongo un solo ejemplo. Por ejemplo, el bono hacían años de Caputo. Una estafa que nos reíamos en su momento. Pero bueno, ahora cuando se la quiere encargar a que todo el pueblo pague esas estafas, creo que hay que denunciarlo muy fuerte. Gracias, Miriam. Bueno, una palabra de Miriam Beckman, dirigente del Frente de Izquierda. Una voz distinta al oficialismo de la oposición que hoy dieron sanción por 224 votos a esta ley. Gracias.